Señores, un tema de estreno para ustedes, los dedos mágicos, con César MP, al calor de la cumbia, escúchale papi Llegó la sombra papi Vamos a ganar Para mi canal es chulo, todos los generales del imperio Vamos a ganar La sombra La china sabor el imán Vuelve Sabroso La sombra La sombra Para mi padrino Todos los guayos de la mano en la quinta De Manchino de la sala Sabroso Yo le teme Un compañero de Bolonia, el famoso Cachis Es una de las famosas más El famoso Isai y Yotos de Rivera Para la banda de Chanel entra a la mano de Robin Hood La sombra Esa noche con más entorza toda la banda Toma bonitas caleras toda la puta perra La sombra La sombra Para mi carnal el cuco Vamos a ganar Sabroso Para el Peri de Romero Vargas El Chimpanero La banda de la piedra La banda de la piedra La banda de la sombra Para los hermanos de ellos Todos los papis de naciones Para la banda de la sombra Para la pista Lo que hay que hacer pa' Lo que hay que hacer pa' El Chimpanero Y la sombra El Chimpanero Para la banda de la sombra La sombra La sombra Y la sombra Y la sombra Para el Moreno Para el Moreno El Chimpanero La sombra Para el Gavilán Para el Gavilán Toda la banda de la producción El Chimpanero Que la banda de la sombra Y la sombra Una sombra Una banda de la sumbra Para ellair La sombra Para la banda de la sombra Y la sombra La sombra Los hurdle Una banda de la sombra Para el Chimpanero El Ben y la Romero Margas, la banda en la piedra Van la banda, la sombra, el chamaco, allá en cana Mucho Zagatenco Van los bajagos de Carlos Zapata Van las unidas La sombra Ahí nada más